hola hola creativos sean bienvenidos a su canal del diseño gráfico bueno creativos este vídeo tutorial lo realizó gracias a un suscriptor en la cuenta de instagram el cual se encuentra en eeuu y me dice que está nevando bastante él me envía estas dos fotos esta fue la primera foto que me envió donde se muestra una mesa que está en el exterior de su casa y tiene 7 centímetros de nieve y luego a los dos días me envía esta otra imagen la cual tiene ya casi 15 centímetros de nieve si entonces me dio la idea de crear un paisaje nevado en photoshop listo entonces espero que les guste este vídeo tutorial y el efecto que vamos a realizar no te olvides en suscribirte a este canal del diseño gráfico y ser parte de esta comunidad de creativos bueno ahora si comencemos el tutorial bueno creativos para crear este paisaje nevado en photoshop es relativamente fácil igual que suscribirse a este canal del diseño gráfico listo bueno ahora si comencemos el tutorial bueno creativos lo primero que vamos a hacer es traer la imagen a la cual le vamos a realizar el efecto si lo segundo es identificar en esta imagen las tonalidades o el color al cual vamos a cambiar a tonalidad blanca si por ejemplo en esta imagen la tonalidad que vamos a cambiar es el color verde si y como pueden ver hay varias tonalidades verdes una más claritas otra más oscuras y para seleccionar estas tonalidades vamos a ir a selección gama de colores y nos va a salir esta configuración de gama de colores aquí lo que vamos a hacer es en tolerancia a tenerla en 35 aquí en este cuadrito nos va a mostrar lo blanco es la área que está seleccionada sí pero esta selección la vamos a hacer de la siguiente manera aquí hay una herramientas de cuentagotas nosotros vamos a seleccionar la herramienta cuentagotas y vamos a tocar una tonalidad verde si ustedes pueden ver acá es en todos estos lugares blancos está la tonalidad verde que acabo de darle clic si queremos por ejemplo aumentar más tonalidades vamos aquí a la herramienta cuentagotas con este signo de más y vamos a tocar todo lo que es el prado listo y como van viendo acá se va aumentando en las zonas blancas sí o las zonas que vamos a seleccionar esto tenía muy pendientes de no tocar de pronto otros colores como por ejemplo puede ser la roca o en otros en otro ejemplo que tengo acá en photoshop hay unas casas entonces el techo de las casas es de color rojo entonces más adelante lo mirarás vale entonces digamos que ya hemos seleccionado la mayoría de tonalidades verdes encontramos acá en nuestra imagen vamos a darle ok y se nos va a seleccionar si todo lo que es de color verde en ello vamos a ir aquí ajustes de capa vamos a ir a tono y saturación y en tono y saturación vamos a ir aquí donde dice luminosidad y vamos a subir la luminosidad al 100% bueno cabe resaltar y explicar creativos que cuando nosotros creamos una capa de tono y saturación dicha capa siempre va a traer una máscara de capa de color blanco pero como en este caso nosotros habíamos realizado una selección previa esta máscara de capa cogió dicha selección esto que quiere decir que si nosotros cambiamos o modificamos aquí en la configuración de tono y saturación sólo nos va a afectar la selección que anteriormente hemos realizado listo que en este caso fueron las tonalidades de color verdoso bueno ya que explicamos esto ahora lo que vamos a hacer es darle un poco más de detalle a nuestra imagen ya que con el efecto que le hicimos de tono y saturación nos ha bajado nuestro detalle de la foto listo entonces vamos a ir aquí ajustes de capa vamos a ir a niveles aquí en niveles vamos a llevar esta selección de tono y saturación a esta máscara de capa como hacemos esto vamos con la tecla al sostenida vamos a darle clic aquí a la máscara de tono y saturación y la vamos a llevar aquí a niveles no va a salir esta alerta donde nos va a decir reemplazar máscara de capa le decimos sí y aquí ya nos queda nuestra capa de niveles con la selección anteriormente realizada listo bueno ahora vamos a ir a niveles lo que vamos a hacer acá es configurar si el contraste que tiene la selección en mi caso voy a dejar aquí estos estos botoncitos lo voy a dejar acá donde comienza esta gráfica listo bueno ya con esto nos va quedando nuestro efecto de nieve en nuestra imagen si todavía la podemos mejorar aún más yo por ejemplo voy a ir aquí ajustes de capa filtro de fotografía aquí en filtros vamos a seleccionar filtro frío 80 y esto nos va a dar la sensación de que nuestra imagen verdaderamente está haciendo frío si vamos a cerrar acá si de pronto tiene demasiado demasiada saturación acá de un del color azul si vamos a ir a opacidad y lo vamos a bajar un poco vale eso según la imagen de cada uno listo bueno otro truco que les puedo dar ya que por ejemplo yo escogí esta imagen que tenía demasiada luz si era en verano entonces lo que vamos a hacer es como un tipo de nieblina vale para ello vamos a crear una capa nueva en esta capa vamos a crear un degradado vamos a cambiar aquí el color superior a color blanco y vamos a ir aquí a la herramienta de degradado vamos a tomar un color blanco y transparente de degradado lineal y vamos a ir desde arriba hacia abajo con la tecla chip para que nos de una línea vertical vamos a ir hasta acá vamos a soltar y nos va a crear este degradado si es de color blanco que nos va a dar como una sensación de neblina listo si de pronto es demasiado vamos a ir aquí a opacidad y le bajamos el contenido si de del degradado para que se nos vea mucho mejor y para mejorar aún más este efecto de nieve en nuestra imagen vamos a crearle un estado como en nivel de neblina en toda la imagen listo para ello vamos a crear una nueva capa vamos a ir a filtros interpretar le damos en nubes nos va a salir este diseño vamos a ir en modo fusión le vamos a ir a trama y le vamos a colocar en opacidad una opacidad del 24% listo y con ello ya nos quedaría vamos a mirar nos quedaría mucho mejor ya el diseño ya por último voy a agrupar las capas o los efectos que hemos realizado con control g para crear un grupo y vamos a mirar nuestra imagen original y nuestro efecto de nieve en nuestra imagen vale listo creativos no te olvides en suscribirte a este canal de diseño gráfico si te ha gustado este vídeo dale like y si tienes alguna pregunta o sugerencia házmela saber en los comentarios listo creativos espero que les haya gustado este vídeo tutorial de cómo crear un paisaje nevado en photoshop no te olvides en suscribirte a este canal del diseño gráfico y ser parte de esta comunidad de creativos si te gustó este vídeo dale like y compártelo en tus redes sociales con tus amigos listo creativos si tienes algún consejo o alguna sugerencia o pregunta házmela saber en la caja de comentarios de este vídeo listo no siendo más creativos nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto no 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 Gracias por ver el video.